Hola a todos, bienvenido a Pies y Lodientes de Skull. Vamos a continuar con nuestro personaje. Habíamos empezado el skin, en la última sesión hicimos toda la parte que era del pecho y ya teníamos también los brazos, todo lo que eran los puños. Bueno, nos falta hacerle ahora el tema de la hombrera, los brazos y bueno, en esta sesión, como va a ser una sesión cortita, vamos a ver si hacemos también la camisa, se lo dejamos preparado y planteamos algún otro elemento. Bueno, de primera me voy a centrar en hacer lo que serían los brazos. Recordad que todo esto que estamos haciendo lo estamos haciendo para que os quedéis en casa. Y seguid ahí aguantando, ya queda menos. Se lo estáis haciendo muy bien y ya queda muy poquito. Así que darle caña y el tiempo que tengáis para no aburriros, seguirnos en el canal, darle a me gusta si os gustan los vídeos que estamos haciendo y compartir nuestros vídeos. Muy bien, pues voy a hacer lo que sería la hombrera. Para la hombrera voy a ocultarme, bueno, en vez de ocultarme, directamente voy a meter todo esto en una nueva colección, le ponemos pectoral, que luego lo meteremos dentro de skin, no nos interesa el nombre. Voy a reutilizar, más ya que ya tenemos hecha. Como tenemos, no necesitamos tanto espacio. Ah, bueno, una cosa que he dicho y además no se ve porque estamos con la webcam. Seguimos trabajando con la 2.90, versión alfa. De momento todo lo que hemos probado está yendo sorprendentemente bien y, bueno, muy bien. La verdad que bastante, bastante bien. Vale, voy a duplicar esta pieza, la separo y voy a sacarme también, aunque esto va a ir unido al brazo, pero voy a ponerle también esta parte, un poquito más adentro, duplico, separo. Voy a darle un poquito de grosor solamente. Vale, o sea, tengo la hombrera esta, simplemente la he utilizado como base. Tiene el armature y todo, se lo voy a quitar. Las máscaras también, este lo mismo. Y para que no se me pase, todos los grupos. Porque si no, luego cuando haga el pesado y todo eso, como lo voy a tener que hacer de manera un poco diferente, para como prácticamente el personaje será totalmente nuevo, el pesado me da un poco igual. Lo haré de otra manera. Vale, entonces, voy a mover un poquito. Simplemente voy a desplazar esta geometría. Voy a darle un poco más de forma. Para este más circular. Algo que sí que voy a hacer es ponerle un subsurge. Porque recordad que estamos trabajando el high poly. Bueno, esto me lo subo un poquito más. Esta parte de aquí, como tiene que estar más marcada, como tiene que estar esta parte más marcada, tiene que tener subdivisión para facetearla. Antes de hacer eso, voy a quitarle primero. ¿Qué es lo que he hecho? Ahora aquí. Voy a cortar un poquito. Así se queda más marcada. Y ahora... Voy a alargar un poco porque está como un poquito más estrecha de lo que a lo mejor me gustaría. Voy a moverla un poquito. Así. Me voy a la vista left, en este caso. Lo puedo echar más adelante. Luego puedo encogerlo, ¿eh? Puedo moverlo de nuevo. Pero ahora mismo la muevo así. Y ahora le hago un insert. Esta parte la extruyo hacia adentro. Y le hago otro insert para marcar el cambio. Y lo que me faltaría... En realidad esto, puedo separarlo. Y este elemento, lo hago así. Vale. No estoy seguro si me hace mucha gracia esta parte de aquí abajo porque, además, está marcada en la parte de arriba que me interesa pero aquí a lo mejor podía suavizarlo un poco. Ahí. Me parece bien. Y este lo voy a mover... Y este lo voy a mover... Vale. Para suavizar un poco esto, voy a darle a verter... Smooth verter... Así. 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 Muy bien. Voy a inflar un poco para que se meta más todavía al S. Y ya así que no hay ninguna pieza que se vaya a sobresalir. Esto lo voy a dejar así, como está para la parte de atrás. Vale. Tenemos la primera hombrera. Y en realidad la otra. Puedo incluso... Podría hacerle incluso un duplicado. Y ponerla por debajo. Pero la voy a hacer más sencilla todavía porque no va... No quiero marcarla. Simplemente que me acompañe un poco ese volumen. Esta parte de atrás. Vale. Bueno. Puedo... Control J. Así está metido dentro de tener el modificador también. Lo inflo un poco. Le voy a dar... Un... Bueno. Lo voy a inflar más todavía. Vale. Hasta que llegue casi al límite. Le hago un... Un flay. Más sencillo todavía. Voy a hacerle... Una extrusión en la dirección de las normales hacia adentro. Le hago un insert para que quede marcado. Recalculamos las normales. Y ahora lo que tengo que hacer es... El insert en la parte de arriba. Extrusión en la dirección de las normales. Otro insert. Y ya lo tenemos. Bueno. Tendría que ser más parecido a eso. Por lo tanto. El insert de abajo. Tiene que estar más marcado. Ahora sí. Vale. Tenemos la hombrera. Y voy a sacar... Todo lo que es el tema del pecho. Vemos como se queda pequeño. Y lo único que voy a hacer es echarlo hacia adelante. Vale. Sacarlo hacia acá. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Esto voy a darle un poquito más de grosor. A ver si consigo arreglar el botón de la tableta. Porque no está la cosa como para comprar... Comprar otra. Muy bien. Vamos a ponerle el mirror. Y ya tenemos la pieza esa de la hombrera. Aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Vale. Tiene toda la pinta de que aquí no es... Algo se ha roto. Algo ha movido. De este brazo. No es simétrico. No importa. Ahora me llevaré de este brazo para acá. Y ya está. Pero algo me he cargado por este lado. Voy a quitarlo. Voy a suavizarlo. Un poquito. Y ahora después me haré la simetría completa y punto. Aunque de todas maneras es que no me va a hacer falta. Porque ni siquiera voy a dejar el brazo. Vamos a mirarlo del brazo. Voy a seleccionar toda esa pieza. Es más. Me voy a llevar también esta de aquí. Todo esto. Hasta por ahí. Esta parte la cerraré también ahora. He colocado los brazos simplemente por encima. Y hay que arreglar cosas. Voy a eliminar todos los grupos. Y demás. Esto puedo ocultarlo. Y ahora. Es que no llega a ser como simplemente arrugas de ropa. Porque si fuese arrugas de ropa. Podría probarlo. Podríamos hacer el modelo de... Por ejemplo. Vamos a subdividir un poco. Pero es que para meterle el modelo de arrugas tan grande tendría que meter geometría. Yo. Porque quería. Si utilizo la herramienta de escultura. Vamos a hacer un ejemplo. Acá estamos. Vamos a hacerlo. Voy a guardar aquí. Para que tengamos más subdivisiones cortado. Vamos a la escultura. Vamos a meterle un multirash. Es que la arruga aquí con tan poca geometría en sí. Nos arrastra de una manera tan brutal. Tendríamos que hacer set de cara para que pudiese hacer esa arruga y para que funcione así. Con tan poca geometría no, no merece la pena. Entonces directamente puedo quitarme esto. Puedo inflarlo. La verdad que da un poquito de pena. Le falta. Bueno, el de baja. Le puedo meter un poquito más de subdivisiones en esta zona para que se vea un poco mejor. Porque es que. Si no le meto subdivisiones se va a quedar. Aunque sea. Una así. Y esta. También para que esté más marcado. Y cambiarlo un poco de. De forma. Aunque hay algunas que estén como más juntas. Y otras más separadas. Aquí tiene. Una. Dos. Tres. Y abajo hay otra. Yo le voy a poner nada más que. Para no meterle más subdivisiones. Porque el de baja luego tengo que mantenerlo. De todas maneras. Vale. Entonces. Le voy a meter algo así. Este un poquito más junto. Y este. Vamos a aumentarlo un poco. La verdad que del personaje en sí. Es lo que menos me convence. Aunque creo que puede tener un poco de sentido. Que fuese como si fuese un resorte o alguna cosa así. Pero bueno. Que tenemos ya las dos piezas. Control J. Para hacer el mirror. Ya lo hemos juntado para que tenga también el mirror. Ya está. Tanto. La hombrera. Como. El brazo. Vamos a sacar el personaje. Tenemos aquí. Otra pieza. Bueno. Esto en realidad. Puedo borrarlo ya. Vale. Ahora para. La camiseta. Como vamos a tener esta parte de arriba. La camiseta. Podríamos coger. Sería por aquí en realidad. Si no se va a ver. Con cogerme esta malla. Duplicarla. Y. La puedo coger. Y ponerla dentro de la misma. Vamos a darle un poco de volumen. Lo voy a bajar. Vamos a utilizar el snap. Que había por aquí. Vamos a ocultar. Esa parte. Y así podemos bajarlo. Vale. Esto luego lo puedo modelar por encima. Y ya está. Un poquito por acá. Vamos a quitarle. Los grupos. Vamos a ponerlo. Voy a. Extruirlo. Como. No deja de ser. Una malla en alta. Que luego vamos a tocar. Esto voy a levantarlo un poco. Para que tenga más espacio. No. No. Vale. No, no. No, no. Ok. con la cabeza esto podría llevármelo más para allá lo que voy a hacer es quitarle la simetría y voy a hacer como si tuviese un pequeño pliego aquí y y ahora el pantalón llegará por aquí entonces me quedo con la camiseta con la parte de esta de aquí debajo vamos a tendría que subdividir vamos a utilizar el multires me bajaré para las siguientes versiones un bueno vamos a ocultar el cuerpo si de todas maneras el cuerpo no tiene que estar entonces estará a la misma altura que me bajaré para las siguientes versiones otra versión de las 2.9 para otros videos vamos a subdividir un poquito más vamos a crearnos un grupo aquí es que la original no tiene pero bueno vamos a decirle ahora la ropa que utilice esto no me va supuestamente supuestamente no me debe de mover el otro de abajo no me debe de mover no me debe de mover no le pillo todavía el truco cuando tengo una malla no me gusta afuera vamos a esto lo descubrí el otro día lo hacemos ahora así le damos a invertir que es lo que dice el otro día para que se me quitase totalmente ah o tal la random una vez que tiene un color solo para todo el cuerpo le daba random y se te quitaba no me gusta no se no le pillo todavía me imagino que tendríamos que tener aquí en lo que es la malla esta bastantes subdivisiones voy a probarlo directamente ya aquí y ahora que tengo esto me lo hará un poquito me lo va haciendo un poquito mejor si marco en esta zona de aquí abajo como que está bloqueado con control se mantiene no se no le pillo el truco a esto tendré que probarlo y me veré vídeos de Pablo a ver cómo lo hace porque sinceramente no le encuentro no le encuentro todavía el buen manejo para la herramienta porque cuando da un plano sí me parece estupendo pero cuando tenemos otra cosa que no es simplemente un plano que ya para hacer arruga en otro sitio más determinado más en concreto la verdad que no sé ahora mismo cómo hacerlo ¿vale? entonces voy a hacer lo único pues marcamos un poco así vamos a utilizar un poquito el Chris Pencil como para que se infle un poco el Chris Pencil el Chris como no tiene muchas subdivisiones luego utilizaremos la base vale esto lo puedo marcar por aquí por aquí ya trae igual si quiero meterle detalles evidentemente pues tendré que que inflar un poquito que voy a meter más subdivisiones para que se infle un poco con el pinch un poquito vale de ahí luego le haremos la duplicamos o le sacamos directamente el bake de ahí y listo cuando haga ahora esta parte si tengo que mover la parte de abajo lo junto un poquito y ya está muy bien el cuerpo tengo aquí la máscara que la máscara es lo único que a lo mejor podía quitar para esta primera máscara del skin bueno vamos a desactivarla esta es la de la puña la de las mangas skin 2 vamos a coger toda la parte esta de aquí vale si es un amor nos resulta siempre más cómodo hacer la marcar la inversa estos vértices tengo que quitárselo y arriba lo mismo vale al final se ha atravesado ahí una pequeña parte bien ya tenemos toda la parte del pecho y hombrera en el siguiente vamos a cerrar 100% lo que sería todas las piernas rodillera y zapatillas vamos a dejar toda la parte de abajo terminada y luego haremos una última solamente para lo que es el casco y ya la cara y el pequeño detalle que en este caso voy a poner el casco pero los ojos como no están hechos del personaje le voy a dejar con el pelo igual le pondré el casco pero que no se le va a ver es adaptar esto a lo que nos obtenemos vale pues nada chicos espero que os haya gustado un tutorial así cortito cualquier comentario que tengáis ponerlo ahí dejadnoslo en los comentarios escribirnos también por el canal de discord que tenéis toda la información en la cajita de información y si os ha gustado el vídeo darle a like compartir y suscribir al canal que no se os olvide ok pues nada chicos nos vemos en el siguiente y si no nos vemos en el directo también de los domingos un saludo